Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de El Podcast de Alfie, donde exploramos los grandes nombres y las melodías inolvidables de la música, y sobre todo del jazz. Hoy hablaremos de una verdadera leyenda, alguien que transformó el jazz no solo como intérprete, sino como compositor. Estamos hablando del gran Benny Golson, por la vida, la obra y el legado de un maestro cuya influencia sigue viva en el jazz contemporáneo. Así que comencemos. Hace unos días nos enteramos de la triste noticia de que el saxofonista Benny Golson dejaba este plano existencial. Y es que Benny Golson nació el 25 de enero de 1929 en Filadelfia, una ciudad conocida por su vibrante escena musical. Desde joven, Golson mostró un interés innato por la música. Su madre lo apoyó comprándole su primer instrumento, un piano, pero sería el saxofón tenor el que cautivaría su corazón. A la edad de 14 años, después de escuchar a los grandes del jazz como Coleman Hawkins y Don Bice, Golson supo que quería ser saxofonista. Después de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la Universidad Howard en Washington, D.C., donde continuó desarrollando su talento musical. Durante estos años, Benny se rodeó de músicos que luego se convertirían en nombres icónicos como Jungle Train. La amistad de estos dos influyó tanto en su desarrollo y juntos compartirían una pasión por la experimentación musical en el jazz. Una tragedia marcaría profundamente su carrera. La muerte de su amigo cercano, el trompetista Clifford Brown, en un accidente automovilístico en 1956. Golson, devastado por la pérdida, compuso una de sus obras más famosas, I Remember Clifford. Un conmovedor tributo que ha sido interpretado por muchos artistas desde entonces. Benny Golson no solo fue un saxofonista virtuoso, sino también un compositor prolífico que escribió más de 300 composiciones a lo largo y ancho de su carrera, desde la transición del bebop al hardbop. Golson estuvo a la vanguardia del cambio en el jazz, especialmente durante su paso en The Jazz Messengers, formado y liderado por Art Blakey. Fue en este contexto que Golson compuso algunas de las piezas más icónicas de jazz, como Whisper Not, All Along Came Betty, que es una de mis favoritas. Y Blues March. Estas composiciones no solo enriquecieron el repertorio de los jazz messengers, sino que también se convirtieron en estándares de jazz. En 1959, junto a Art Farmer, Golson cofundó el grupo The Jazzets, una banda que combinaba el estilo de la improvisación del jazz con arreglos bien estructurados. El Jazzet fue una de las formaciones más importantes del hardbop y álbumes como Meet The Jazzet y The Jazzet and John Lewis son clásicos que aún influyen el día de hoy en los músicos de jazz. Un aspecto fascinante de la vida de Golson es que además de ser un saxofonista, también era conocido por sus habilidades compositivas. Obras como Stable Mates, Killer Joe y Five Spot After Dark demostraron su capacidad para crear piezas que equilibraban la melodía con la complejidad armónica. Además, sus colaboraciones fueron simplemente legendarias. Benny trabajó con gigantes como Dizzy Gillespie, John Coltrane y Lionel Hampton. Uno de sus trabajos más notables fue su colaboración con Quincy Jones, quien escribió música para películas y televisión. Uno de los proyectos más destacados fue la creación de la banda sonora para la película The Pound Broker y su contribución en la música de la serie Misión Imposible. Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Benny Golson fue reconocido en numerosas ocasiones. En 1996 fue nombrado Nia Jazzmaster, uno de los mayores sonores en el mundo del jazz. En 2004 recibió una beca Gunningham por su excepcional contribución a la música y en 2018 fue incluido en el salón de la fama de Downbeat, otro de los galardones más importantes en el mundo del jazz. Uno de los momentos más icónicos de su carrera ocurrió fuera de los escenarios, su participación en la película The Terminal de Steven Spielberg en 2004. Ya saben la terminal donde sale Tom Hanks, hay una escena en donde Golson aparece junto a Tom Hanks, precisamente haciendo referencia a la famosa fotografía A Great Day in Harlem, en la que Benny aparece junto a leyendas del jazz como Count Basie y Thelonious Monk. El legado de Golson no solo vive en sus composiciones y grabaciones, sino también en la influencia que dejó en las generaciones posteriores. Músicos de todo el mundo siguen interpretando sus piezas y su enfoque melódico y armónico ha modelado el sonido del jazz contemporáneo. En resumen, Benny Golson no solo fue un saxofonista excepcional, sino también un compositor visionario que dejó una huella indeleble en el mundo del jazz. Su capacidad para contar historias a través de la música y su habilidad para crear composiciones que resuenan a través del tiempo lo colocan entre los grandes de los grandes. Desde sus días con los Jazz Messengers, hasta su legado como compositor de más de 300 obras, su contribución a la música es simplemente incalculable. Gracias por acompañarme en este episodio de El Podcast de Alfie. Si disfrutaste aprendiendo sobre la vida y obra de Benny Golson, no olvides suscribirte y compartir este episodio con otros amantes del jazz. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las leyendas que han dado forma a la historia de la música. Tampoco te olvides de seguirme en Instagram y TikTok, donde subo contenido regularmente. Estoy como El Podcast de Alfie en TikTok y como AlfieJazzBaker en Instagram. Y pues nada chicos, eso ha sido todo. Nos vemos la próxima.